Listo. ¿Qué viene ahora, Michael? Por favor, coméntanos. Ya son las 5.13, es sábado, la gente quiere seguir divirtiéndose. Hay una cosa adicional, y déjame decirte que todavía no ha entrado, así que veamos, voy a compartir un link para que se una. Porque nuestro invitado de hoy, nuestro último invitado, que justamente es algo interesante, todavía no se ha unido. Ah, sí, ya se unió. Bueno, Michael, ahora sí, por favor, coméntanos de qué se trata esto. ¿Qué es una flash talk? ¿Qué se está preguntando ahí? ¿Qué se está preguntando en la comunidad? Perdón que si no se... Sí, mira, la verdad que esto surgió hace ya un buen tiempo, en el cual nos empezamos a cuestionar, a preguntar, ¿no? Perfecto. Ok, estamos en tecnologías ágiles y todo esto, pero ¿por qué siempre damos el enfoque de la charla tradicional, no? Alguien expone y todos los demás sentados. ¿Por qué no volteamos un poco los roles? Que las personas, el público que está ahí sentado, también se levante un rato, vaya al estrado y explica algunas cosas sencillas, elaboradas, cualquier tema. ¿Sabes qué? Estoy viendo esto, me parece interesante, o hice esta cosa y me gustaría explicarles brevemente qué es lo que hice. De ahí fue el afán. Se perdió un poco, pero ¿sabes cuándo se retomó? Cuando hace unas semanas también se lanzó el tema de las preguntas, ¿no? Eso fue bastante interesante. Durante las preguntas, recuerdo que fue el tema de S3, ¿qué harías con S3? Y surgieron unas preguntas bien interesantes. En ese momento, quien puso una pregunta, una respuesta muy interesante fue Jordi, Jordi Peña, que ahora es quien va a dar su exposición. Se lo invitamos, Jordi en una, desde la primera vez aceptó. No tuvo ninguna duda. Y entonces Jordi está inaugurando esto, es lo que lo vamos a llamar como Flash Talks. La comunidad se levanta, viene, expone su tema y da de vuelta. De lo que ha recibido, da de vuelta. Exactamente, así es. Y realmente, como tú has dicho, vamos a inaugurar las Flash Talks con Jordi. Jordi ya está aquí. A ver, Jordi. Vamos a agregarlo a Jordi. ¿Está por ahí? Vamos a ver, voy a agregarlo. Más bien, aprovechando que Jordi se conecta, hay una invitación, hay un link, hay un link, Carlos, te lo voy a copiar para que por favor lo pegues en los chats. Hay un pequeño formulario, invitamos a todos los que están escuchando, tengas mucha experiencia, tengas poca experiencia, tengas años en esto, tengas un par de semanas o meses, te inscribas, le pongas un nombre a tu charla y nada. 15 minutos, 20 minutos, lo puedes compartir con la comunidad. Vas a recibir bastante feedback. Si en algún momento necesitas un apoyo para desarrollar tu charla, dale un poco de forma, la comunidad te va a apoyar. Pero este es tu momento. Exactamente. Y aquí nos encontramos con Jordi. Jordi es una persona que levantó la mano de la comunidad y dijo, yo también quiero ser ponente, yo también quiero conversar. Y pues aquí lo tenemos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Por favor. Bien, bien. Estoy sorprendido con la ponencia que hizo Martín sobre AWS IoT. Monstros, monstruos. Sí, sí. Totalmente, ¿no? Brutal. Estuvo muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Maiko, por favor, hazle el pase a Jordi y que empecemos esta primera flash talk. Sí, correcto. Jordi, a ver, cuando le pedí a Jordi que le pusiera un nombre a su charla es Backups con Lambda usando API Voto para interactuar con S3. Claro, lo que yo voy a explicar es una interacción entre entre algunos servicios de Amazon que son, por ejemplo, S3 para el almacenamiento, Lambda, Amazon CES para enviar los correos y también un poquito de EC2 porque la base de datos la tengo en el EC2. Perfecto. Jordi, ¿qué tiempo tienes viendo AWS y Cloud en general? Ya como, creo que tres años, tres años, claro, tres años por ahí. Empecé trabajando en consultoría Yaris Lab, que es un partner de GANEMO que vende OVU, que es una red de OpenSource. Y me fue bien ahí. Arranqué como si S3 primero, ¿no? Y luego ya me pasé como para DevOps. Ya empezamos con lo que es DevOps. Y ahí me gustó todo eso. La verdad que no, nunca pensé que iba a conocer un mundo así, ¿no? Pero, re bueno. Y con pasión te van a aprender más también. ¿Y cómo te animaste? Sí, en una. En una te animaste acá a lanzarte. Ah, pero es que me dieron los créditos, pues, ya con los créditos. Así cualquiera. Ya, listo. A ver, intenta compartir tu pantalla, por favor, para que ya puedas empezar. A ver, Carlos, si nos ayudas. Yo lo compartí, yo lo compartí. Ya, ya está. Jordi, todo tuyo. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, chicos, lo que yo voy a explicar, como ya les dije, es una integración entre varios servicios de Amazon. Y el flujo consiste en el siguiente. Acá hay un pequeño diagrama, ¿no? Hay algunas aplicaciones web que tenemos nuestra, que lo tenemos en servidores monalíticos, ¿no? En el caso donde yo trabajaba antes, en Corsetería y AirSlab, trabajamos con un RP que se llama Boudo, que utiliza una base de datos pobres. Esa base de datos pobres la podríamos tener en el mismo servidor, o inclusive en otro servidor que esté en una subnet privada. Nuestra aplicación web la ponemos en una subnet pública y ahí todo puede ser, todo puede funcionar normal. Ahora último lo que están haciendo todos es migrar sus pobres al RS, ¿no? Eso estaría muy bueno. Pero lo que yo voy a explicar es, este, lo que voy a hacer es subir una base de datos de mi EC2, en un EC2 que tiene poseres, voy a subirlo hacia el S3. Entonces, ese S3 tiene configurado un event handler con el Lambda. Entonces, este, cuando Lambda siente que un objeto ha sido creado en el S3, Lambda despliega el código. Y, a su vez, envía algunos logs a CloudWatch. Y el código consiste en enviar, este, un correo a Amazon CES con unos datos del bucket EC3. Unas cositas que tenemos que tener en cuenta es, este, para lo que es el Amazon CES, el Amazon CES, que me trae un problemita porque, este, no me dejaba salir del bucket de, del, hay un, hay un tema que se llama el Sandbox, que es como una caja de pruebas. Cuando tú creas tu cuenta en Amazon, viene todo como que se te va por default, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es solicitarle a Amazon por medio de correos que te habiliten algunos servicios, como, por ejemplo, que te saquen a, a tu cuenta de Amazon, que te la saquen, este, de la caja de pruebas. Y una vez que sacan a Amazon de la caja de pruebas, tú puedes enviar correos a cualquier destinatario Gmail y lo que sea, ¿no? Este, pero tú tienes que poder, este, decir, Amazon, yo voy a manejar mi, por ejemplo, mi, voy a manejar los rebotes de mis correos con SNS, puede ser, ¿ya? Entonces, tú tienes que evidenciar que, que vas a manejar tus, tus rebotes como para que no envíes spam, ¿ya? Yo le solicité así a Amazon y Amazon no me aceptó. Así que lo que hice fue registrar estos, estos correos, nada más, son que son mis dos correos, para poder hacer el demo. Ehh, ¿qué más? Este es mi instituto. A ver, voy a, momentico, momentico. Este es mi instituto con pojo, es, eh, y aquí es donde tengo la base de datos. Entonces, este, por medio de un script que me va a ayudar a mí a, a, a hacer el dump de la base de datos, y con el AWS click, que también está instalado aquí en el, en el servidor, voy a poder subirlo con un cron. Bueno, muchos, muchos, muchos de los chicos ya saben lo que es un cron, cómo funciona. Y mi cron lo que voy a hacer es ejecutar a cierta hora la, 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 el script. Le paso algunos parámetros como la base de datos que he creado, el folder del, del bucket, el nombre del bucket, y luego, este, todo eso lo guardo en un log, la salida, ¿no? Para, para, para tener evidencia de qué es lo que ha ocurrido, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer siempre? Por ejemplo, a la una de la mañana, a dos de la mañana, sacamos vacas de nuestra base de datos, por medio del cron, que el cron lo ejecute, claro. Y que eso se suba a Amazon. Ahorita, no, por eso, ¿qué son las? Cinco y media. Vamos a programar, para que vaya a las cinco y media, para que se mire ese, para que se ejecute ese script. Y, mientras tanto, vamos explicando esto. Este es mi lambda que yo tengo, el que ya he creado, premio para, para la demo, porque puede que, si lo hago ahora, me va a fallar. Pero igual voy a explicar un poquito, ¿no? Este, le crean con cualquier nombre, con cualquier nombre. Este, seteamos, este, ya saben, ¿no? Setean en qué, en qué lenguaje debe estar su código. Y deberíamos tener algunas consideraciones a la hora de crear el lambda. Por ejemplo, en mi caso, yo he utilizado Python 2.7. A ese lambda le he asignado un role. El role le he dado ses, este, un role con permiso de sesful. Este, el runtime, que sea de seis segundos. Eso lo pueden hacer a modo de prueba. Porque, por ejemplo, creo que, me parece que está seteado con tres segundos nada más. Yo le puse seis segundos porque cuando lo empecé a ejecutar, pasaron tres segundos y fallaba, así. Entonces, pueden hacer prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y el evento, este es importante, este es importante. ¿Por qué? Porque el evento disparador de lambda va a ser cuando un objeto se suba al valde S3. Entonces, este, cuando el script ejecute, ejecute, el valor de la base, esto se va a subir y ese event handler, ese event handler, va a desplegar el lambda. El código lo tengo por acá. Aquí está. Estas son algunas de las librerías que había utilizado. Este, había creado un objeto, un voto 3.client, para lo que es, este, para enviar el correo. Y otro objeto, este, para sacar los datos del bucket. Algunos datos como son, este, el tamaño de la base de datos, o el nombre, o la última modificación que se ha realizado. Y luego, de eso, le he regalado a una lista. Esa lista lo he adjuntado al correo y luego la he enviado, nada más. Entonces, este, vamos a, vamos a ejecutar esa, esa predita. Vamos a ejecutar esa predita. Yo le voy a ajustar la hora para que se pueda ejecutar a la lista. Y luego, vamos a ejecutar esa, esa predita. Como vemos, ya se ha ejecutado el script. Y, este, la base de datos pobres no pesa mucho, no pesa mucho. Y aparte que lo está disimpeado con, con GZ, así que pesa muy poco. Entonces, según el flujo que había definido acá, se sube al S3, S3 despliega el trigger, S3 despliega el lambda. Y, este, se ejecuta el código y se envía a, por el correo, que me debería de llegar aquí. Lo que tengo en el, en el bucket S3, es lo siguiente. Que es la base de datos que justo, justo ahorita, ahorita la había subido. Bueno, aquí se perde el tamaño de la fuente. Aquí. Esta es la última base de datos que se ha creado ahorita, a las 5 y 27, que es la hora de cloud. Y, este es el reporte que leía, bueno. Este es el nombre de la base de datos. La fecha, la fecha en la que se ha cargado. Y, ya, los logs lo podemos visualizar de todos modos en CloudWatch, porque a la hora de crear el lambda, le he dado unos permisos al red para que pueda escribir datos en el CloudWatch. Y, básicamente, es eso. No es, no hay mucha ciencia, es un ejemplito básico de lo que podemos hacer con algunos servicios de Amazon. Y, todo ya que daría a imaginación de ustedes, los desarrolladores, ¿no? Para que puedan todavía tunear ese código. ¿Qué más, qué más datos pueden sacar de S3 o cómo pueden interactuar? Inclusive, inclusive, en vez de utilizar un event handler, podemos también utilizar Step Function, Step Function de Amazon. Que es como que diagramar pasos de ejecuciones, ¿no? Y, así, como que podemos obviar lo que son los event handler, algo así. Y, bueno, eso sería, básicamente, el ejemplo, o, bueno, la praxis que hice con algunos servicios de Amazon. No sé si tienen alguna, algún comentario, Carlos o Michael. Sí, por supuesto, Jordi. ¿Cómo están? ¿Nos escuchas bien? Sí. Wow, Jordi. Muchas gracias. Ha estado muy interesante. Así es como tienen que ser los platos, ¿no? Directo a la venda. Algo específico, algo que sirva muchísimo para las personas que están, para las personas que están aprendiendo. Y, o los que tengan alguna duda o se han quedado bloqueados en algo. Este tipo de cosas nos ayuda a seguir conociendo más servicios de AWS. En este caso, Lambda, CES, y cómo sacar backup, subir cosas en C3, mediante script. Y, cosas distintas, ¿no? Muy genial, Jordi. Espero que a todos les haya gustado. Y, por favor, Jordi, que puedes decirle a la comunidad que, por favor, se inscriban también para que puedan ellos mismos también ser parte de los flash talks. Así que, aquí pongo el link para que todo el mundo se pueda unir también. ¿Cómo unirse a las flash talks? Únete a las flash talks. Claro, sí, conmigo. Puedes decirle a la comunidad y decirle que también te puedan unir. Eso sería genial de tu parte. Sí, claro. Hay que atreverse, ¿no? Si bien yo también con un poco de nervios, porque ha sido mi primera vez que hago stream en Twitch, en este caso. De todos modos, igual, para adelante. Podemos educarnos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados sin aprender, ¿no? La charla que dio Martín hace un rato, el señor Martín, terrible charla, porque ese muestreo de IoT, de AWS, me dejó sorprendido. Pero, mira, sí, terrible, terrible. Es el Messi de IoT. Felicidades, Jordi. Jordi, ha sido breve, pero no ha sido simple. Ha sido breve, pero no simple. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Y nada, también invitamos a la comunidad. El siguiente eres tú, que nos estás viendo. El siguiente eres tú. Solamente inscríbete. Te vamos a contactar. La siguiente ocasión va a ser tu turno. Nada más. Y ahí le estoy compartiendo nuevamente otra vez el formulario para que te puedas escribir. No pueden... Si quieren hacer algo en cinco minutos, háganlo en cinco minutos. Si quieren hacer algo en quince minutos, háganlo en quince minutos. Si quieren mostrar cómo funciona un servicio, cómo se crea un servicio de cero, no importa el nivel de la dificultad. O sea, si quieres saber cómo crear Vázquez en S3, si quieres demostrarle a todo el mundo cómo lo haces, let's do it. ¿Sí? Ahí en el formulario digo, voy a crear un Vázquez de S3. Es más, me gustó mucho porque creo que eres la única persona en todos los años que vengo haciendo AWS. Como siete años aproximadamente. Y nadie había dicho, voy a crear un Vázquez de S3. Me pareció muy gracioso. Aneidótico. Y justo como estamos de aniversario en la comunidad de AWS y USA Group Perú. Sexto año consecutivo. Que esta comunidad está arriba. Y me pareció gracioso para recordar que nadie había dicho algo. Creo que, Michael, no sé si tú has escuchado a alguien decir un Vázquez de S3. Me pareció muy gracioso. Y de una manera tan natural. Así que me voy a acordar de eso. Está muy, muy bueno. Me divertí muchísimo, Jordi. Yo creo que ya se fueron los nervios, ¿cierto? No hay nervios ya. Bueno, sí. Algo que quería indicar era la primera charla que dio el primer ponente. Estuvo bien interesante. Y me parece que él dio en el clavo porque hay muchos institutos o muchas universidades aquí en el Perú. Este, que deberían poder apoyar que sea, este, bueno, que deberían apoyarse en dictar lo que es este, ingeniería en la nube como Amazon, ¿no? Porque, este, si al menos hubiéramos tenido muchas personas, este, la oportunidad de poder aprender lo que es la nube, lo que es la nube, porque ahora todo el mundo ya utiliza nube. Y no es una cosa de otro mundo, este, y estaría redondo y podemos dar un salto bien grande. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Lo que nos contó Alejandro Martínez es muy interesante, ¿no? Porque es importante los cloud skills, mejorarlos, revisar cómo vamos creciendo como comunidad. O sea, aquí en la comunidad se concentran muchas personas que vienen a aprender, como varios han empezado aquí, como nosotros hemos empezado acá. Y a conocer a otras personas que también están involucradas, ¿no? Como Martín, por ejemplo, que nos vino a contar esa locura de la agricultura y se nos abre la mente para nuevas cosas. De eso se trata, ¿no? Creo que con las flash talks vamos a romper un poco el hielo y traer a más personas o que quieran conversar algo de la comunidad. Yo creo que aquí, ahorita que nos están viendo unas 50.000 personas ahorita, yo creo que una de esas 50.000 le va a gustar conversar de algo aquí en la comunidad. No son 50.000, ¿no? Pero valen como 50.000 las que nos están viendo. Así que, bueno, Jordi, muchísimas gracias por haber estado acá y espero que no sea la última flash talk. Puedes hacer las que quieras y las puertas de AWS User Group Perú están abiertas. Y si tú quieres invitar a alguien a apuntar directamente y decir, oye, tal persona, tú tienes que ser el siguiente, eso también, ese poder también lo tienes. Así que si quieres invitar a alguien públicamente, va a quedar grabado ahí. Ay, a ti para comer un challenge, un reto. Claro, como un reto, ¿cierto? Bueno. La verdad es que me gustaría poder, bueno, invitar a que haga alguna charla radio lindo que fue alguien que me introdujo en este mundo. Así que sería rebueno. Perfecto. Sí, creo que sí lo conozco a Rodrigo Lindo. Hay que compartir el video. Escríbele y dile que ya está dentro, que llene el formulario y que tal vez en las próximas semanas va a estar con él. Ha asistido, varios años atrás, le he visto asistiendo a la comunidad. Seguro que ahora también, si está por aquí, por favor, ya fuiste, ya te invitaron. Así que únanse, únanse, muchachos. Muchas gracias por todo y espero que lo hayan disfrutado. Bueno, ya están con nosotros cerca de dos horas y cuarenta minutos, que ha sido genial. Yo los quiero también dejar descansar. Michael y Jordi, queremos darles el paso para que descansen un día sábado. Jordi, tú también, muchísimas gracias. A ustedes. Sí. Ya nos vemos pronto, Jordi. Gracias. Gracias.